Muy buenas a todos guardianes, yo soy Andro y vamos a ver dónde está Shur y qué es lo que trae el recomendador como siempre. ¿Dónde tendremos que ir? Pues a Nexus. Y aquí hacemos viaje rápido a Tumba del Vigía y aquí en lo alto del árbol. Donde siempre está, tranquilo guardián, aquí a donde se encuentra Shur, delante de nuestro amigo Panther. Bueno, pues nada, vamos a ver lo que nos trae para el cazador. En principio. Bueno, mira, trae cosas interesantes. Como siempre digo, coger el engrama excepcional porque os puede soltar una de las armas o armaduras que ya tenéis. Buffon Gemini en este caso, que viene con 65 y conforme viene, se va. Bueno. En principio, el arma excepcional. Palabra de quemador celeste. Muy buena. Una arma excepcional muy bien. Esto le sacaron, o sea, le mejoraron la calcinación a este arma. Y la verdad que ahora va bastante mejor que antes. Lo aconsejo, sí, sí. Equipo de Orfeo 69. Mira, recuperación intelecto muy bien para el cazador. Se viene para casita. Luego, corazón del fuego desagrado. Una armadura muy buena para Titán. Demasiado equilibrada. A mí me gustaría que tuviese algún piquito por ahí que sobresaliese. Pero no está mal 68. Y luego, sujeciones contraversos que le metieron un nerfeo. Y ya no recuperas tanto la granada como antes. Pero bueno, en fin. Sigue siendo muy buena armadura. Si no lo tenéis, comprarlo. Y yo aconsejaría, por supuesto, equipo de Orfeo y el corazón del fuego sagrado. Aparte del arma excepcional. Vamos a ver las armas que trae leyenda. ¿Su fusil fuego de fricción? No. Directamente, no. Inconsciente. No está mal. Pero los hay mejores. No lo compraría. Sin indulto a escopeta. Triple impacto para una escopeta. No. Y aquí, si tiene que tener, tiene que ser al alcance. No. El lanzagranadas. Código de ignición. Lo hay bastante mejores. Aunque le aumenta el radio. Pero es que el radio creo que no es tan importante. Tan importante para un lanzagranadas. Sino la velocidad. Mejora deslizante. No. Senda de la mínima resistencia. Los hay mucho mejores. No lo compraría. La espada filo del honor. Que va para nada. Y recuerdo interdicto. Que hoy la arma de leyenda. Va a ser que no. No compraría ninguna. Si acaso tuviese que comprar una. Porque digo. ¿Qué hago con...? Es que no. No compraría ninguna. No. La armadura. 60, 61, 62 y 62. No. Y como siempre os digo. Esta sería casta. Creo que es la casta de la luz. La armadura. Sí. Casta de la luz. Si no tenéis el diseño de esa armadura. Como siempre os digo. ¿Dónde se ve? Nos iríamos a... Esto creo que era de temporadas. Sí. Mira. Aquí la tenemos. Yo en este caso la tengo toda. Pero si me faltase alguna pieza. Pues nada más que comprarle. Esta pieza de armadura. Y al comprarla. Ya se nos desbloquearía. Bueno. Podemos ver lo que nos tenemos. Para otro personaje. El titán. Para nuestro titán. Bueno. 66. Movilidad. Pues no. Tampoco. 64. 59. En serio. Perdona. Y 65. Pues no. No compraría ninguna armadura. Si acaso. Los brazos. Pero es que. Dependiendo. Para una combinación de fuerza. Le vendría bastante bien. Aunque movilidad no le hace falta al titán. Bueno. Vamos. Que no lo compraría. Veremos ahora. Bueno. Los brazos no. Pecho tampoco. Es que es 63. Tiene dos picos interesantes. Pero no. 62 y 63. Bueno. Pues nada. Esta semana. Nuestro amigo Shur. Ha venido. Flojito. Y. Pues nada más. Guardianes. Nos vemos muy pronto. En el próximo vídeo. Muchas gracias. Y hasta luego. Chau. 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 Chau.